Penguin Random House Grupo Editorial presenta Mi Historia Permítanme que les hable de mí. Me llamo Michelle Obama y me crié en el South Side de Chicago, en un pequeño departamento situado en la segunda planta de una casa muy parecida a esta. Mi papá era un empleado municipal que supervisaba las calderas en una planta de filtración de aguas. Mi mamá se quedaba en casa criándonos a mi hermano y a mí. Comparto mi historia con la esperanza de allanar el terreno para otras historias y otras voces. De ampliar las posibilidades y los motivos para que otros lleguen hasta allí también.